Estamos aquí con Stardew Valley, vamos a ver si seguimos avanzando con saludos de mis hijas, di hola Tuti Hola, hola, vale, pues te van a oír todos los que nos vean Sí, voy a emitir en directo con mis hijas de fondo, dando guerra ¿Qué te parece? ¿Te parece estupendo o no te parece estupendo? Raro Claro, 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 ¿qué te parece raro? Pero no pasa nada Claro, 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 ¿qué te parece raro? Pero no pasa nada Claro, claro, claro Bueno, pues Vamos a echar un Stardew Valley ¿Estáis invitados? Vamos a seguirme en Twitch como ERTT33 En Youtube igualmente Y vamos a empezar en 0, Muy buenas, el ovanor ¿Qué tal? Hola Aquí te conozco Vamos a ver si hacemos algo en este jueguillo Sí, ¿ya tienes internet? Bien, 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 bien Me alegro, me alegro un montón Me alegro mucho, tío Está bien ¿A qué velocidad te han puesto o todavía no tienes ni idea? ¿A qué velocidad te han puesto o todavía no tienes ni idea? He tocado un poquito el micrófono Para ver si así se oye mejor No sé, no sé Si viene, sí Últimamente está un poco liado Pero bueno No sé decir nada El chaval hace lo que puede Es un crack Así que Ahí está Vale Vale, vete ¿20 megas? Bueno, sí Si es ADSL No está mal Cargar partida Buscando partidas guardadas Año 1 1660 moneditas No está nada mal Voy a poner esto Para ver Cómo se ve Vale, se ve guay O sea que Bueno, pues aquí Teníamos varias cositas que hacer Teníamos Anda, mira Viene alguien aquí a vernos Nueva entrada en el diario Forjando más Fabrica un horno No sé cómo decir Construir un horno Vale Tengo que construir un horno He perdido mi hecha preferida Si la encuentras Si la encuentras Por favor devuélveme la Lo antes posible Me cuesta mucho trabajar Si me la ofrezco Dos cincuenta Recompensa a quien la encuentre Hola, buenas Alberto ¿Qué tal? Tenemos aquí a Udane Investigando A previso hecha Encuentra la pesca Los arenques Teníamos que regar Esto, esto y esto Miran esos gritos Que haces tan Estribientes Hija Mira Hoy no tenemos No tenemos Cementerio Concho Inventario lleno Vamos a vender aquí Cosas Que nos dan dinero Geoda Y menos de cobre Una chiribia de plata Bueno Siete Vamos a poner aquí Esto es arcilla ¿No? Sí La arcilla Vamos a ponerla aquí Las piedras Vale Y para hacer el horno ¿Cómo me fabrico De aquí un horno? Encuentra el hacha perdida De Robin Vale Si vas a seguir excavando Deberías construir un horno Lo de la mina Ah, vale Sí Teníamos que hacer la mina Vamos a hacer la mina Así Quitamos misiones Eso está todo regado Eh Quieto ¿Puedes entrar a tu cajita? Sí Quiero que entre ¿A qué quieres que entre? Cariño Viola a la gente Que te está viendo Quiero ver Mira mi casita Tengo una mesa Unas flores Un árbol Una tele Qué pequeña Hombre Ya iré creciendo ¿Cómo iré creciendo? Claro Haciendo la casa más grande Esto hay que ir poco a poco Es como en el cementerio Ah Tenemos que ir poco a poco Tenemos una espada ahí Toda rota Como la de La iglesia Que la tienes que ir Eso es Tienes que ir Mira Mira Vamos a los columpios Baja un poco la tele Anda Que sube la tele Más que Vale Me han pedido un hacha También por ahí No me hagas caso No bajes la tele Allí Círalo Hostia Aquí Había Perdón por lo de hostia Me dijo IMG Que si iba donde rumen Comprar Mejorar la casa Construir edificios Tres cintas de madera Y cien de piedra A ver Alcanzar Alcanzar Fabrica Espantapájaros Y Construye un corral O sea Que me tengo que dedicar A cortar árboles Y a coger piedras Papi No tienes baño No tengo baño Pues veo en el río ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Un conejo Se ha metido una ardilla aquí Un conejo No sé Tira el árbol Tira el árbol Mira, mira Ahí es un árbol Madera y sabia Sabia Sí Madera Bueno Vamos a ir por aquí Que ahí arriba Hay un aldeano Mira Mira el río ¿Necesitas algo? Linus Se llama Linus Pero por aquí había una Casi como el de Lumus De Harry Potter Sí Una mina Sí Tenemos que venir a romper Hay un mojón ¿Qué es eso? ¿Qué es un mojón? ¿Qué es eso? Hay mojones Papi, hay mojones de gondolines Sí ¿Qué es eso? Un slime No sé Pero esto ahora hay que darle aquí con el pico Estás dando a los mojones ¿Qué te dan los mojones? ¿Piedra? Piedra Toma ¿La bajada? Sí Claro, tengo que coger piedras para luego hacer un corral Igual la hay otra bajada ¿Por qué matas las piedras? No las mató, hija Las estoy rompiendo para conseguir piedritas Para luego hacerme un corral y poner cabras Y otras cosas Eso te ha costado Lo que pasa es que voy a tener que comprar cosas para venir aquí bien cargado Pero papá, ¿puedes ir por la bajada? Sí, pero mira, ¿sabes? Tengo aquí energía y esto me parece a mí que se baja muy rápido Tienes tres piedras ¿Cómo tres? Cuatro Tengo 25 piedras ¡Hombre! Un nuevo suscriptor Muchas gracias Gracias, Comanderrote Muchas gracias Había aparecido un zombie Ya somos 42 Nos quedan menos para ser los 50 ¡Oh! Otros colores Toma ahí Otra Bajada Mira ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es ese bicho? Toma ¿Qué te ha dado? ¿Esto? No sé La pila Pero No, la pila No puede ser Tira 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 No la puedes tirar Miércoles Vale Carne Carne de insecto Carne de insecto Un jugoso montón de carne de insecto Me pongo a pescar Un jugoso ¿Sato? Vamos Tira No se va a dar Ya estoy quedando sin energía Y estoy en el segundo camino solo Tengo que salir de la mina Mira, no tengo energía Tengo que ir a comprar cosas para comer Voy a vender la sabia ¿Qué tal va el negocio de la granja? Es temporada de chidas, ¿no? A ver si me dice algo más Debe ser muy relajado trabajar fuera con las plantas todo el día No le vendas nada a nadie Sí, hombre, tengo que vender cosas Para poder sacar dinero Pero lo que está de agua, eso de diamante, no ¿Cuál de diamante? ¿Eso rosa? Sí Eso no es diamante, cariño Me dice uno que si encuentro su hacha, que se lo lleve Si ves un hacha, me avisas Mira, me voy a la playa A la playa Podemos pescar aquí No tenemos energía Y encima es pronto todavía Mediodía Espero pasar mucho tiempo con el telescopio este verano Mejorar mochila, comprar, son dos mil Ahora no Vale, pero que quiero venderte productos Hola, Ert Está bien Oye Música 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 El iot Comer sabias Eso es un cerebro No, cariño A ver, a ver Está cerrado Ha abierto hasta las 3 Vamos a ir a dejar esto Vamos a ir a la casa Déjame, déjame si te anda Se va a hacer de noche Tiene solo una antorcha Vamos a vender la savia Tiene solo una antorcha Se te van a vender gente Cami, insecto, botín de monstruo Vale A ver A ver Avanzar Agricultura Espantapájaros No tienes armadura Aunque no No Logros Social Aquí fabricación Necesito una de carbones Fabrica un amigo ¿Cómo va a fabricar un amigo, cariño? Ni de ahí Horno Mena de cobre Y piedra Agricultura Nivel 1 Vale Acabez el nivel Y fabrica espantapájaros O sea, necesito para fabricar espantapájaros 50 de madera 1 de carbón Y 20 de fibra vegetal Necesitamos 1 de carbón Es como el maíz Es de noche Vamos a ir a comprar A dormir Nivel 1 Minería Cuidado, Dani Ay, Dios Ala, ya te puedes poner Mira, tienes toda esa parte de la mesa para ti Nueva receta de fabricación Minibomba Ok A ver cuánto me dan Bueno 183 A ver los gallos Cómo suenan Coño, ¿y este quién es? Hola, Aert ¿Ves este perro? Sí Es un perro Me he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja Creo que es callejero Pobrecito Tienes una carta Sí Parece que le gusta estar aquí ¿No crees que te vendría bien un perro en la granja? Sí ¿Adoptamos el perro? ¿Sí o no? Sí Venga, sí ¿Qué nombre le ponemos? Scotty Scotty Sacurra Venga, pequeño Scotty Papi Ahora sí, un buen perrito, ¿vale? Papi ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ir a la calle? ¿Dónde está Scotty? A la calle no ¿Dónde está Scotty? A ver, ¿qué nos dice esto? Hola, Aert Mañana celebramos el festival del huevo en la plaza Deberías venir entre las 9 y las 2 Si quieres participar, no querrás perderte en la búsqueda anual de huevos Alcalde Lewis Bueno, pues vamos a regar esto ¿Dónde está Scotty? No sé Lo buscamos Lo es dentro de la casa Lo buscamos dentro de la casa Es a la mañana Lo que tenemos que hacer es comprar semillas Entre las 9 y las 2 Vamos a dar una vueltilla por aquí A ver qué encontramos Mira, más madera No tienes trabajo que hacer El Seine este es un poco borde, ¿no? Pero yo quiero ver a Scotty Yo no sé dónde estará, cariño El del juego, dice Tutty ¿Sabes lo que podemos hacer, Dani? Podemos levantar toda la granja Mira, todos los palos que tenemos aquí ¿Por qué tienes pétalos en la pantalla? Porque hará mucho viento Bueno, eso da 2,9 ya. La geoda, ¿eh? Bueno, vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto y vamos a ir a... Sabia. Vamos a dejar esto. Un agua. Tenemos una de carbón, creo ya. Sí. Tres de carbón. Tres de carbón, digo cuatro de carbón. O sea, que ya podríamos construir el espantapájaros. ¿Qué es? No, nos faltarían... Madera. Veinte de fibra vegetal. What? De fibra vegetal. Necesitamos veinte... Bueno, ya la tenemos, o sea que... Vamos a ir a la plaza a ver qué nos dicen. Scotty se ha escapado. Scotty no sé dónde estará. Hola. Es como que... Por fin tengo una casa. Me voy a quedar aquí a dormir. Vale, esto es la plaza al pueblo. No, no, no. Bueno, si hay un señor. Espero que todo vaya bien por la granja, granja. No soportaría verla toda seca. Salón, fruta, comida y bebida. Hablas con el señorito. Podremos comer... Podremos comprar cosas. Vale, ya te es. Olé ate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas. ¿Qué tal? A ver. No vamos a hacer esto. Voy a construir el espantapájaros. O sea que necesito ponerme la guadaña e ir cortando cositas. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. Me quedo, me quedo, me quedo. Estaba dándole al pause. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos... No. Te puedo juntar... Aquí. Aquí. Vale, en este no. En este tampoco. En este era. Tampoco. En este tenemos el artizo. Tampoco. Hay que ponerlo. Hay que ponerlo cuando vaya al otro lado. Papá. Estaré un ratito. ¿Qué, hija mía? Te lo juro la mina. ¿La? Mina. La mina para arriba. Ah, y para arriba, para arriba no puede ser. ¿Qué es eso? Esto, pues no sé. Aquí hay un cubo de algo. Donde tú meas, donde puedes meas, ¿no? No. Puede ser que sea donde mees. No. Me vas en el vestidito. Ahí está la mina. O sea, eso. No. Eso creo que es un invernadero que se abre más adelante. Siete. Ocho. Nueve. Buah. Semillas. Tensorano. Si. Un invernadero. Hola Nerea, ¿qué tal? Estoy aquí probando esto. Ahora cuando tengamos 20 Tenemos ya 15 A ver si cogemos otras 5 Verdes de estas Mira ya tenemos 21 Vámonos para arriba Vamos a coger maderas Te vas a perder Ya es por la tarde Y no has comido papi Yo no como en este juego No has comido dulcemente Lo que tienes que comer No Puedes coger Aprovechar y coger agua Ah mira si Si porque tengo la regadera la tengo vacia Mira ya que vas Tienes ahí otra Ahora Es como el Mario Mira Mira como se llena A ver el hacha Aquí hay dos más Uy sin fuerzas Uy sin fuerzas Uy que me caigo Como que te caes Si que voy muy despacio Mira Estoy acabado Vete a casa Ven nadando No ahora tenemos que ir a ver si conseguimos Hacer Una mariposa Ahí está nuestra granja Menos mal que ya estás Sí Si Lo que si no te muertes A ver Te muertes Te quedas muerto Te estás rodeando de semillas Estoy muy acabado Me he dormido aquí en el medio Y esto A las 6 de la mañana No sé Me habrá llevado el escoti Otra parte Sí pero mira Hoy es el día del juego Eso es Sí es la parte Sí pero Habrá que descansar también un poco Porque mira que poquita energía tenemos Cuarto Cuarto El escoti ¿Dónde está el qué? No lo vemos Este le he empezado a dar miedo No lo sé Vamos a ver No Pues me gusta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Soy Robin Sé que hay mucha piedra desperdigada por tu granja Si tienes demasiada Podrías pedirme que te construya un pozo Se pueden colocar por toda la granja Y son una forma muy cómoda de rellenar la regadera Pásate por mi tienda con 75 piedras Y 10.000 No Y 1.000 g Cuando te interese Robin Pero queríamos Y hay otro más Ert Alguien te dejó anoche en la clínica Te habías desmayado agotamiento Tienes que cuidarte más E irte a dormir a una hora razonable Te he cobrado 184 g Por los gastos médicos O sea, mal recogido Ah, ¿dónde es Scotty? ¿Y Scotty qué hace? A ver Necesitábamos piedra, ¿no? ¿Qué te hacemos por ti? O palos Madera 50 de madera Vamos a buscar Scotty 50 de madera Mira, podemos construirnos nuestro primer Ay Nuestro primer espantapájaros A ver A ver ¿Dónde lo ponemos, Udane? ¿Aquí? ¿O lo ponemos aquí? Sí, ahí Toma Toma Vamos a dejar esto, esto, esto A ver, diario A avanzar Toma, nos han dado 100 A medida que adquieres experiencia Descubrirás nuevos objetos fabricables Para aumentar tus beneficios Y hacer tu vida más fácil Un espantapájaros, por ejemplo Evitará que los cuervos Se ceden con tus preciados cultivos Nos han dado 100 moneditas Mira ¿Has visto? Sí ¿Dónde estás, Cotito? Que no lo sé Vale, a partir de las 9 Podemos ir a la plaza Que es la fiesta Están preparando la fiesta de hoy Vuelve más tarde Ah, vale O sea, que no puedo entrar por ahí Pues nada Seguimos rompiendo cosas Ah, bueno Podemos ir a buscar el Cotito Lo que no tenemos es comida Lo que no tenemos es el Cotito Ah, mira El diente de león Y el narciso Vale A ver Vale El Cotito Este es El narciso lo tenemos Si nos vamos a dormir Si nos vamos a dormir Mal Mal, 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 mal Si nos vamos a dormir mal A estas horas Vamos a rellenarla Y cuando termines de rellenar Lo que nos ha puesto Y te ha salido un corazón Si, porque se ha puesto contento A ver, el huevo Pero, ¿de qué va? Oh, mira qué chulo Semillas de fresa Ah, mira Vamos a comprar unas semillitas de fresa Y así hace fresas Sí A ver, ¿qué más hay aquí? Mira, ¿cuánta gente? Siempre me hace ilusión estos encuentros Da la sensación de que el valle es una verdadera comunidad Los niños esperaban la llegada del festival desde hace semanas A ver Los niños no hablan A Vicen le encanta este festival Da gusto verlo tan contento Llevo pintando huevos desde que ha amanecido Es mi parte favorita de la temporada Mmm, el ponche de frutas está más bueno de costumbre Descansar del trabajo te vuelve más productivo a largo plazo Bienvenidos al festival del huevo Gracias a mi maravillosa anidada de gallinas por hacer lo posible Vale Hay que encontrar huevos ¿Crees que todos están listos para la búsqueda del huevo? No ¿Por qué? ¿Crees que todos están listos? Todavía no ¿Por qué no? Porque tengo que hablar por estos ¿Por qué están huevos? ¿Y por qué huevos? Hay que hablar con todos A ver si lo tengo a memoria Su tradición nos conecta con el pasado y con el futuro Es reconfortante Hablamos con todos y luego ya Antes también hacíamos una batalla de huevos podridos Pero el alcalde Lewis le puso fin enseguida No puedo con mis alergias Abigail Buscar huevos es como ir en busca de un tesoro Y ahora hablamos con estas dos Este festival no está mal Pero lo que realmente quiero que llegue es la danza floral Intento comer por lo menos tres huevos al día Bueno Hemos hablado con todos Con estos nos falta A Abby siempre le ha encantado la búsqueda de huevos desde que era pequeñita Y el otro con esa La primavera es una época de mucho trabajo Es genial Tener un día libre para ponerse al día con los amigos He añadido algo rico rico al ponchi A ver No nos deja beber Que quede entre tú y yo ¿Qué comida tan extraña? Nadie me dirige la palabra Solo vengo por los huevos rellenos ¿No queda más comida? Se han hecho horas extra para preparar este festival Se merecen la mejor esta vez Huevos llenos hasta arriba No hay dulce Este me queda de hablar Espero que todos disfruten de la comida Llego días cocinando para tenerlo todo listo Huevos fritos Huevos duro Huevos pochados Huevos rellenos Huevos revueltos Huevos de chocolate Todos los huevos que quieras No Nos queda este del pirata Y ese que van dando por ahí Incluso con la pierna mal Jamás me pierdo ningún festival Sábado Sábado 30 3-0 Tuti Arrima Te falta ese de la gorra A veces escondo un huevo tan bien Que nadie lo encuentra Hasta que llega el verano Entonces el aire caliente Hace que empiece a oler a podrido ¿Eh? 3-0 3-0 Donde pone 2-9 3-0 A ver Vamos Ahora puede empezar Sí Empecemos Es que yo tenía muchas ganas De empezar A ver Que nos van a explicar Es la hora del evento estrella De la fiesta La búsqueda anual de huevos ¿Dónde estás tú? Aquí Calma jovencitos Vais a necesitar toda vuestra energía Si queréis encontrar más huevos que nadie Y esperaros Y llevaros a casa un premio exclusivo Muy bien Bueno ¿Todos preparados? Sí Que empiece la búsqueda de huevos Buscar huevos es como ir en busca de un tesoro Venga Vamos a buscar huevos Udane Tienes que ayudarme Mira Aquí hay uno Mira Aquí hay otro ¿Cuántos de los dos? Aquí hay otro Ahí hay otro Otro y otro Dos A ver por dónde podemos pasar ahí Igual por detrás del árbol Por aquí no No, pero esos dos no se pueden coger Tres huevos, digamos Igual tienes que salir por detrás del árbol Mira, aquí hay otro A ver por aquí Ah, mira, ¿dónde hay otro? No puedo cogerlo Eh, aquí hay otro Eh Se acaba el tiempo Hace poco tiempo Pues sí A ver cuántos hemos cogido Guau, mira cuántos huevos Si consiguiera que los jóvenes recogieran la basura con tanto afán Tendríamos el pueblo más limpio A este lado del mar de la gema Y ahora el ganador de la búsqueda de huevos de este año Tengo que ser yo Abigail ¿Cómo? Aquí está tu premio bien, disfrútalo ¿Cuál es? Pues no lo sé Pero Y con esto termina el festival del huevo de este año Gracias a todos por venir El siguiente año Yo quiero ganar Bueno, pues Vamos a plantar aquí Hay que Hay que primero Hay que Descans Hay que te plantar las pesitas Es verdad Que tienes que plantarlas Eso es El spotty está donde siempre, ¿no? Claro, está dormido ya ¿Miramos? No Creo que sí está Ay, mira donde está Está subado Míralo Te desmando de la tele Mira, así he isolado Claro, pues son las 6 de la mañana Uy, como llueve ¿Hemos cogido? Anda, mira Hemos cogido coliflores Pues nada Como acabamos de salvar Como acabamos de salvar Lo vamos a dejar Y mañana Jugamos más Hasta luego Gracias a todos